A tu lima lo rico, a tu lima subir, por lo coger la rama de la ruta de ahí. De la ruta de ahí, ¿quién me matará? Una niña morena que la jubilará. Que la jubilará, que la jubilará. No hay yo, una niña morena que es lo que quiero y yo. Que la jubilará, que la jubilará. Una niña morena que la jubilará. Que la jubilará, que la jubilará. Que la jubilará, que la jubilará. Que la jubilará.